Debajo de un palmar te conocí En el instante mami me enamoré de ti Yo dimos muchos besos y muchos más Ya no sé mi negra, ¿dónde andarás? Hay que pedir, fui construido Pero el destino no se paró Todos los años, en cero catorce Voy al palmar y digo tu nombre Si tú de mí te acuerdas y oyes mi voz Corre para el palmar que allí estaré Mi amor, mi amor Oye, mira qué rico, eh Ven pronto amor Te esperaré Ay, qué felices fuimos tú y yo Pero el destino no se paró Te esperaré Recuerdo los besos bajo el palmar Que yo te di por primera vez Te esperaré Mi pensamiento ha sido pasado a ti Desde el momento en que te perdí De pronto amor Te esperaré Si me recuerdas que oye mi voz Corre al palmar que te espero yo De pronto amor Te esperaré Oye, mira que tiene sabor ¿Tú sabes por qué? Porque esto es Una nueva combinación que era Go Davi 5 10 20 11 22 23 France 24 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!